Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de una maquina en especifico pero voy a comentarles porque estoy haciendo este video y tengo la maquina grande para profesionales pero la verdad que esta pesa como unos 90 libras y algo que me paso hace 10 años me lastime la espalda entonces cada vez que levanto cosas pesa ya saben me duele y muchos de ustedes tendrán ese dolor pero hay que seguir trabajando y es por esa razón que no me gusta cargar esta maquina, meterla en el carro y hacer todos los movimientos la cosa que esta no hace mucho ruido a diferencia de esta se escucha el pistón que anda dando golpes y golpes pero trabajando, entonces esta me costó 334 dólares y con taxes vamos a decir que 350 pero hay una de 244 más pequeña y pensé que era la más pequeña que había agarrado pero no y pensé ellas subieron de precio pero no, esta es la segunda pero de las pequeñas la otra es como les digo 244 y esta 334 y esa es la razón porque la compré pero lo más importante de que les voy a mostrarte que con esta maquina si se puede hacer muchos trabajos anteriormente había comprado de estas pero no sabía que tenía filtro, no sabía que hay que limpiarlas entonces la dañé pero también la otra razón de que anteriormente compraba estas maquinas porque no tenía suficiente dinero para comprar una de las grandes entonces siempre compraba de estas y siempre compraba de estas pero como les digo la dañé porque nunca la cuidé, nunca la limpié pero me han preguntado cuánto dura esa maquina, cuántos trabajos puedo hacer con esa maquina entonces aquí te lo voy a decir, esta sin cuidado, sin cuidado como yo las trataba, las maltrataba duran 3 años pero como ahora la voy a cuidar, voy a limpiarla siempre entonces voy a comentarles cuántas desde hoy hasta donde aguante, hasta donde se dañe esta maquina vamos a contar cuántos trabajos va a hacer entonces si te interesa este video te invito a que te quedes hasta el final que va a estar interesante y como les decía antes no tenía dinero para comprarlas las grandes por eso compraba las pequeñas y si tú puedes comprar una de estas para empezar a hacer tus trabajos está perfecto y vamos a ver qué es lo que traen esta por lo menos la compré lejón dijo y no vamos a hacer especificaciones ni nada el manual y los pasos de cómo usar la maquina y cómo cuidarla para que te duren y viene con una manguera solo de 25 pies y viene la pistola y imagínense algo que les quiero comentar que la pistola solo la pistola vale como 100 dólares y si se compran una máquina de 244 entonces se están comprando una máquina de 144 dólares y aparte la manguera vale como pienso que 25 a 34 dólares imagínense les vuelvo a decir si se compran una pistola y una manguera casi ya están comprando la máquina y trae líquido que después cuando la terminen de usar la meten solo hasta donde llega el pistón es lo que me dijeron y aquí está y esta no tiene la pieza que se mueva entonces va a estar un poquito más complicado moverla a veces se atura la manguera y vamos con la principal y lo único que tiene que hacer para empezar a usar esta máquina no más aquí está la entrada o la salida de la pintura donde van a conectar la manguera la ponen aquí, la apretan tienen que usar dos llaves una para detener esta tuerca así es lo único que tienen que hacer y ya tienen lista la máquina y el primer trabajo que va a hacer esta máquina va a ser Ryber en este apartamento se podría decir entonces ustedes escogen que color pero vamos por esta tenemos la de Condipo y la de Lowe's pero la de Condipo ganó tengo que colar la pintura para que no se me quede nada y aparte les digo que voy a tratar de cuidar lo más esta máquina porque está bien liviana está bien fácil de transportar y qué más decir está perfecta no encontraba la navaja pero la cosa que cada quien sé que estoy hablando de esta máquina pero si tú eres un profesional ya sabes que tienes que tener las máquinas buenas y no se va a hablar más de eso y el primer que voy a usar para pared nueva va a ser esta y pueden usar cualquier primer que ustedes quieran pero siempre pongan un primer antes de la pintura y vamos a ver cómo conectar por primera vez la máquina ya saben nomás la conectan a un 110 y una vez que ya la tengas conectada por el momento voy a desconectar esta de aquí y la grande la voy a poner en el bote y esta voy a dar una pequeña explicación porque sé que muchos no saben pero para los que saben disfruten el video entonces tenemos el switch aquí al lado si la miro de aquí está del lado derecho entonces la voy a encender pero una cosa que les quiero decir esta hace poquito más dormido de lo normal pero como estamos trabajando y saben que están trabajando no importa pero la otra cosa que les quiero comentar es de que cuando la encienden por primera vez le cuesta mucho jalar la pintura entonces no se desesperen no corran a la tienda esperen a que jale la pintura y una vez que jalen ya la tienen resuelta entonces vamos y aquí veo que ya empezó a jalar la pintura bien rápido pero aquí tiene esta palanca que es para purgarla entonces una vez de que jale pintura la purgamos jalando esta máquina y una vez que ya salga aquí es porque ya sacó todo el aire entonces vamos a esperar y tomen en cuenta cuando yo le haga esto y aquí se quedó exactamente la pintura no esperé a que saliera aquí y una vez que ya la tengan ya lista la manguera ya se llenó entonces voy a poner esta aquí para si la necesito pero si tienes la tapadera de esta o como esta pintura viene de esta manera yo solo la meto pongo la tapa entonces lo que hago con esta es lo que la meto aquí en este agujero donde tenía la tapa pero hay que hacerla antes ahora voy a mancharla y esta la hago para que no se me vaya a secar la pintura y lo que voy a hacer para que no se me manche y no le caiga el overspray siempre voy a estar contando con esta y la duda que me van a preguntar de los tips y esta siempre viene con una 5.15 y se van a sorprender que es la única que uso cuando compro las máquinas nunca cambio pero ahora que vamos a hacer más proyectos les voy a mostrar que tipo usar para cada proyecto por lo menos en esta 5.15 para primer está perfecto entonces voy a empezar a pintar y vamos a ver como nos va a ir con esta y primera vez que me voy a poner esto para no pintarme voy a empezar de este lado y a ver como nos va a ir con esta máquina tengo 5 galones espero que nos alcance para esto lo que vamos a que tenemos en mente y ya le he puesto una extensión que tengo una de las viejitas y la voy a poner porque tengo que tratar de hacerlo lo más pegado y le voy a dar una pasada nomás es la única pasada como les digo va a ser premio cuando sea la pintura ya va a ser diferente y voy a empezar y voy a empezar a darle en el techo pero antes que empiece la duda que siempre me dicen y con esta puedes pintar casas grandes he pintado casas grandes con estas maquinitas solo tienen que ponerle una manguera de 50 o hasta de 100 pies yo sé que me van a decir que estás loco pero la verdad que sí funcionan y así le voy a dar a todo pero antes les quiero mostrar que le voy a dar a 50 50 como dicen una pasada de esta manera y después le pasamos la otra mitad entonces empezamos así y así le vamos a dar a todo no pues traen el 3 le estoy poniendo un poco y esta extensión me está ayudando mucho porque ya saben estoy nomás de 6 pies creo que mido 5'5 y esto me alcanza que llegue allí no tengo que subirme en unas cartas y le voy a dar esta recámara también que está bien grande como de 13 por 13 y ya hemos pasado la primera prueba del primer y lo que voy a hacer ahorita voy a lavarla y voy a sacar la manguera y la vamos a lavar pero también vamos a sacar la pintura de este lado entonces voy a tratar de que el agua entre aquí y una vez que llegue ya la vamos entonces ya ha salido la pintura toda la que había estado y lo que puedo seguir haciendo es en un bote donde vas a tirar esto entonces la liberamos y después que he hecho esto ha jalado más agua que pintura entonces ya puedo meter esta en otro bote de agua más limpio y como les comento cosa que no hacía esto pero ahorita vamos a tratar de limpiar lo más que se pueda todas las piezas y voy a hacer el mismo proceso de echarla esta en agua sucia que voy a tirar esta pero antes voy a sacar toda la pintura que quedó en la manguera entonces la voy a tratar de sacar de esta manera y hasta que vea que ya está saliendo agua entonces una vez que ya ha salido agua voy a sacar todo voy a tratar de que entre agua hasta que salga agua limpia de este lado y una vez que esté seguro de que ya no hay nada de pintura dentro de la máquina lo que recomienda es usar este líquido pero cosa que les quiero comentar de que nunca lo usé en los tres años que es lo que le doy de vida a la máquina nunca nunca lo he usado pero esta la pueden usar si la van a dejar de usar por más de tres meses entonces lo que tienen que hacer es meterlo adentro del sistema de la máquina por lo menos en esta la tienen que desconectar de aquí pero para más fácil solo la tienen que meter aquí y hacer que la jade y que salga en esta manguera y es lo que dice que se tiene que hacer en el manual pero también como viene el manual entonces puedes leer el manual para ver como pero nunca la he usado y aparte van como cinco a ocho dólares para usarla y ya la tenemos lista la voy a apagar y lo que les quería mencionar es el filtro que tiene aquí recuerden que les había comentado de que no tenía idea de este filtro entonces vamos a removerla a ver si se deja y aquí tengo el filtro imagínate ya agarró basura todo esto lo que vemos es basura de pintura que recuerden que la colamos pero aún queda basura y esto es lo que hizo que las máquinas se me quemaran porque la reforzaba la reforzaba y esto imagínense tres años de basura ya hace que se tapa esto y la máquina va a estar tratando de empujar la pintura y aquí no la va a dejar pasar entonces es esto lo importante que tienen que lavar y si ustedes cuidan esto la verdad que van a tener máquina pienso que hasta 10 años estas como les digo voy a mostrarle toda la vida de esta si la quieren comprar para las personas como no hacen para las personas como yo que no hacen mucha pintura esta está perfecta y aparte tengo la otra que les comento pero no me gusta por lo pesada que está entonces y también para las personas que no pueden comprar una máquina de más de mil dólares pueden tratar de comprar una de estas y va a estar todo perfecto de a 244 dólares vamos a pintar los gabinetes pero les voy a enseñar una pintura o un primer que me han recomendado mucho y vamos a ver si funciona y la cosa que no hay mucho material entonces tuve que comprar 8 botes de estos pero compré 8 por lo que no venden por galón entonces fue la única forma que la pude conseguir esta no es base de aceite es base de laca entonces laca es como alcohol yo pienso que es eso entonces y la razón porque voy a usar este material porque quiero que quede un primer bien fuerte más aparte este material lo puedes usar sobre pintura de aceite y va a quedar bien sobre barniz y va a quedar bien no necesitas lijarlo pero como estos gabinetes son nuevos entonces vamos a ver como se pintan y la cosa que también te voy a decir de que si puedo usar esta máquina para pintar con lacquer y va a ser la segunda vez que la uso y ya he puesto todos los botecitos allí aquí entonces ya tengo un galón de pintura y ya la he revolvido bien entonces esta va a ser la segunda vez que uso la máquina y me han dicho que si le puedo meter pintura de laca aquí entonces es lo que voy a hacer y anteriormente les compartí de que compré esta máquina solo para ver cuánto tiempo va a aguantar entonces vamos a comprobar cuántos años va a aguantar o si esta va a ser su segunda y última vez y el tip que voy a usar va a ser un 311 entonces la voy a tener que cambiar esta la que tiene es un 315 y voy a comenzar a aplicar el beam primer pero la única cosa que les quiero decir de que la voy a usar porque no se raya no es muy resistente entonces es solo por la resistencia y después poner cualquier pintura encima pero que sea base de agua no le vayan a poner de otra porque dicen que no funciona y más aparte tiene que estar en una temperatura alta pienso que hasta más de 85 o más de 92 pero voy a ponerles aquí la temperatura que tiene que estar y tiene que pasar por lo menos 24 horas o que se seque lo más que se seque porque este tiene que tener un curado es como el cemento pienso es como el cemento entonces tiene que esperar a que se seque porque si no se va a empezar a pelar se va a hacer feo entonces si la aplican bien de seguro que no se les va a pelar y es algo bien resistente entonces vamos a empezar a pintar y lo único que les quiero comentar de que esta punta es 311 entonces para que tomen en cuenta es una punta muy fina y voy a empezar de este lado y solo para comentarles de que esta máquina aguanta también las pinturas que son de laca no se si de aceite pero voy a intentar una vez meterle pinturas de aceite para que ustedes tengan una idea de lo poderosa que es aunque como les comento esta bien barata y como le puse un tip de 311 entonces tengo que darle una capa bien delgado porque si le doy gruesa esta pintura es muy delgadita como ya saben como el alcohol que es muy delgado y como les comentaba anteriormente esta pintura se seca bien rápido ahora ya esta seca y tengo lijas de 220 y le voy a dar una pasadita nomas para quitar lo rugoso lo rústico que le llaman entonces voy a darle una pasada a todo y después le voy a dar la segunda pasada de primer y ya se siente bien entonces le voy a dar una pasada a todo y les voy a mostrar que esta se siente poquito de lo rústico pero como les comento una vez dejándola y aparte no tienen que dejar rayas esta es una 220 entonces no estoy dejando ninguna raya y tomen eso en cuenta porque este material también se puede rayar y le voy a dar la segunda pasada como les comento esta ya se ve perfecta o no tan perfecta pero es un decir que ya está bien lisa fina y pienso que va a quedar como el material ese bien fino blanco liso que venden y eso es lo que quería pero la razón es de que porque agarré estos porque los que tienen el material forrado no me gusta porque es solo material comprimido y tiene el forro no que esta es de madera real y aparte el blanco que es lo que me gusta entonces por esta razón es la que estamos haciendo esta y voy a hacer el mismo procedimiento voy a fregarla y la voy a meter en este botecito pequeño y ya le voy a meter agua a esto a la maquina y vamos a ver como va a quedar y vamos a continuar con la pintura que va a ser de home depot la ver y va a ser semi gloss interior entonces vamos a darle a esta igual vamos a darle con la punta 315 y para para terminar esto entonces muchas gracias por llegar hasta el final del video realmente lo aprecio y si tienes cualquier duda déjala en los comentarios que voy a estar respondiendo y para los que solo quieren saludar también los voy a saludar entonces muchas gracias por llegar otra vez hasta el final y nos vemos a la próxima